¡Gracias! 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 ¡UAV enemigo encima! Soldado enemigo en camino Extracción a la espera Marcad una zona de aterrizaje para la recogida ¡Soldado enemigo en camino! ¡Suscríbete! 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 Yo te ayudo. Derribadlo y recuperad el enemigo. Ataque racimo enemigo. A cubierto. Ataque racimo enemigo. Ataque racimo enemigo. Ataque racimo enemigo. Ataque racimo enemigo. Trato fallido. Olvídalo. Trato fallido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!